Yo creo que esto llena de placer, queridos profesionales, queridos compañeros, queridos vecinos y llena también de orgullo de tener gente comprometida a la par de los muchachos peronistas, nuestros militantes, como decía este literario, y par de la militancia política, tenemos la militancia social. Porque por algo formamos parte de este movimiento, de este gran movimiento nacional y popular y de este frente para la victoria, porque nos convocan justamente las convicciones, el compromiso social, el estar presente y atento a la necesidad del otro. Esto de ofrecer el servicio a todos los vecinos de estos barrios es algo muy importante. Y el servicio de odontología, que sabemos que no es un servicio barato, que la atención de la odontología significa un importante aporte económico a la familia que tiene que atender a sus hijos o cuando tenemos que atender a nosotros mismos. Por eso, aún dado la especialidad, es más digno de resaltar todavía. Y yo veo acá a los vecinos convocados y cómo nos van a estar. Si esto significaría entre todos y más bien significa ser artífices de nuestro propio destino y tener en cuenta que donde hay una necesidad, hay un derecho. Así que lo que nos queda en claro a todos nosotros es agradecer y la suerte, la suerte de tener este grupo de profesionales. Y veo sin ofender acá al doctor que ha tenido la vez de hablar y de saltar un poquito sobre el proyecto, veo que hay una gran mayoría de nuestro género. Sin discriminar, le agradecemos la presencia, la fuerza, la voluntad. Y creo que también nuestras profesionales le han dado la vez para hablar y para explicar, pero sabemos que detrás de esas palabras hay un conjunto de fuerza, un conjunto de seribro, un conjunto de capacidad y profesionalidad que forman un equipo espectacular, que van a tener la suerte de tener a disposición de los queridos vecinos de nuestros barrios. Así que me queda felicitarlos, felicitar a los muchachos peronistas, felicitar de este dicta porque sé de tu gran también vocación y que hace años ustedes están trabajando en esta tarea, Pablo, y el seguir, pasan los años de seguir con ideas. Yo observaba, cuando hablábamos de otro día que decían hace dos años, trabajan los equipos políticos técnicos, y eso es la importancia y lo bueno que nosotros tenemos en nuestro movimiento, en este Frente para la Victoria, que las ideas y las ganas no se agotan de un hijo. Y eso es lo importante, por eso estamos de pie, por eso estamos presentes ante la comunidad y por eso podemos mirar a los ojos. Me queda decirles muchísimas gracias, no bajen jamás los brazos, sigan trabajando de esta manera, porque nuestros vecinos, este grupo humano, nuestra gente, nuestros niños, necesitan esta calidad de seres humanos. Más allá de los cargos, más allá de las circunstancias, hombres y mujeres capaces de construir amor, hombres y mujeres capaces de construir sociedad.